Hola a todos y bienvenidos al webinar del viernes del Dream Team. Estamos promocionando el programa para principiantes, el nuevo programa que ha sido lanzado que empieza el 2 de diciembre. Y estamos bien contentos porque la realidad es que los resultados han sido extraordinarios. Mucha gente está tomando acción. Estamos con una campaña bien agresiva, enviando correos, llamando la atención de la gente, porque la realidad es que esto es una oportunidad única donde tú puedes crear tu marca personal y a la vez también monetizar y lograr tus metas para el nuevo año. Y realmente uno no sabe la oportunidad que hay hasta que uno no lo ve. Y para eso es que estamos haciendo estos webinars, para que tú veas el potencial que tiene el Internet y tu negocio. Pero para que conozcan un poco de mí, los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres y hoy voy a estar compartiendo este webinar con dos personas extraordinarias, compañeros también del Dream Team y después del equipo de nosotros de trabajo, que es Carilu Torres y Fran Castellanos. Ambos, al igual que yo, bien comprometidos a lograr nuestra libertad, a lograr nuestras metas, ayudar a muchas personas también a lograr lo mismo. Y pues sé que con algunos de nosotros te vas a identificar y la idea es que tomes acción y te suscribas a este programa hoy mismo, porque puede cambiar tu vida como cambió la mía cuando en febrero tomé la decisión. Bueno, primero, ¿por qué yo decidí empezar a crear mi marca personal? Pues mira, yo decidí empezar a crear mi marca personal porque yo tengo una familia, como todos ustedes, ¿verdad? Tengo un porqué, donde yo me di cuenta de que me estaba pasando la vida por el frente y yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. La realidad es que me la pasé toda mi vida trabajando y de repente un día abrí los ojos y mi hijo ya estaba grande. Aquí pueden ver a mi hijo cuando se graduó de su año, de su último año de escuela superior. Y de repente un día lo veo y está con barba, ya está grande y dije, guau, yo estoy cambiando mucho tiempo de mi familia por 20, 25 dólares la hora en una oficina. Y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque sé que es un trabajo. Pero si yo sabía que existían las herramientas para yo poder estar en mi casa con mi familia, que me necesitan mucho más de lo que me puede necesitar alguien en la oficina, yo decidí entonces tomar acción y buscar las alternativas, ¿verdad? Bueno, yo me mudé hace unos años atrás acá a Texas buscando un mejor futuro para mi familia, ¿verdad? Eso fue en el 2008, cuando pues antes que ocurriera el problema con la economía. Empecé a trabajar en una compañía americana y pensaba que yo era millonaria porque pues uno viene de un país, ¿verdad? Y donde pues se gana 12, 13 pesos por hora y llegas acá a Estados Unidos y pues tú piensas que por 20 o 25, pues te da para vivir, eres millonario. Es parte del proceso de uno entender hasta que de repente pues compras casa, te casas, tienes tus hijos a la universidad y pues tú te das cuenta que realmente el dinero casi no da. Para colmo trabajaba de 8 a 8 todos los días sin descanso y vivía prácticamente metida en mi oficina. Esa era mi casita. Ahí celebraba mi cumpleaños, ahí celebraba el Día de Acción de Gracia. Todos los días importantes yo estaba ahí y mis hijos en mi casa solitos. Y la verdad es que no era lo que yo quería para mí. Realmente empecé a decir, contra, tiene que haber algo, tiene que haber algo, es imposible. Y ahí fue donde descubrí el maravilloso mundo del multinivel. ¿Verdad? Muchos de nosotros, de los que están escuchando esta presentación, estoy segura que también han vivido esa experiencia. Y créeme que es lo mejor que me pudo haber ocurrido. Descubrir el mundo de las ventas directas, donde me di cuenta que tú podías generar la cantidad de dinero que tú te propusieras generar. Claro, con un trabajo, porque pues hay que trabajar y buscar la gente y demás. Pero yo estaba dispuesta a pagar el precio. Me conecté con las personas que me tenía que conectar. Recuerda que tú eres una combinación de las cinco personas con las que tú te juntas. Y yo empecé a buscar gente que me aportara a mi vida, que me enseñara. Y la verdad es que aprendí mucho, 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 mucho. Aprendí cómo tratar a las personas. Aprendí también cómo escuchar a las personas. Aprendí cómo aprender. Porque aunque yo tenía una carrera universitaria, este mundo es totalmente distinto a lo que te enseñan en la universidad. Y pues es ahí cuando me di cuenta que no importa todo lo que yo había aprendido y todo lo que yo había aplicado. Había un problemita en el sistema. Por lo menos eso fue lo que yo me encontré. Yo me encontré con que a pesar de que yo estaba haciendo todo bien, llegó un punto donde mi prospección se paró. Pues ¿por qué? Pues llegó un punto donde ya tú hablas con todo el mundo. Y la verdad es que pues si trabajas y tienes familia, pues no te puedes mover mucho más de tu circunferencia porque no te da el tiempo. Realmente las pocas horas libres que tienes es para estar en la casa, cocinar y atender la familia. Pero no me iba a dar por vencida. Yo también decía, tiene que haber una herramienta que tú puedas prospectar. Y yo veía a mi prima, que ahorita la van a conocer, como ella a través del internet estaba creciendo su negocio. La verdad no entendía. No entendía mucho lo que ella estaba haciendo. Pero porque es algo nuevo. Pero sí estaba viendo sus resultados. Y sí sabía que el internet tenía algo. Pero yo que en el momento no sabía escasamente trabajar con Facebook. O sea que pues yo decía, wow, tenés que volver a empezar algo nuevo otra vez. Pero lo estaba contemplando porque era o sí o sí. O lo aprendo o me quedo en la oficina como estaba anteriormente. Bueno, es ahí cuando escucho de Guasanga. A través de Twitter escucho de la famosa Guasanga. Y yo digo, ¿qué será esto? ¿Esto es otro multinivel? Porque ya uno está a la defensiva. Uno cree que cualquier cosa que te hablan por ahí, rápido te están vendiendo algo. Y la verdad es que no. Hay que, no podemos juzgar por malas experiencias, nuevas oportunidades. Si tú has tenido X o Y experiencia, pues yo te invito a que no utilices esa experiencia para seguir dictando tu futuro. Porque puede aparecer una buena oportunidad. Y eso fue lo que yo hice. De primera instancia, no te lo voy a denegar. Pensé, esto es un multinivel, no lo quiero escuchar. Pero cuando escucho a Luis Font hablando de Guasanga, cuando escucho a otra amiga diciéndome, me meto en YouTube y hago mi research, mi estudio. Me di cuenta de que no. Que no es una, no es un multinivel. Es simplemente una herramienta de trabajo. O sea, como decir, el cerrucho para el carpintero o la pizarra para la maestra. Es una herramienta. En mi caso, pues para la bloguera, pues es el blog. ¿Verdad? Eso es lo que te provee Guasanga. Ya yo había experimentado tratando de buscar cómo hacer un blog. Me había dado cuenta de que se requieren mucho conocimiento, se requiere mucha influencia o mucho tiempo para tu posicionarte. También sabía que existían plataformas que te podían ayudar, pero también sabía que en el mercado latino eso no existía. Por eso cuando veo que Guasanga viene con la plataforma latina, con lo mismo que tienen otros mercados al mundo latino. Miren, gente, no lo pensé dos veces. Yo dije, ¿qué? Esto es para mí. Esto es lo que yo estaba buscando para yo poder ayudar a todo aquel que se ha unido a mí en mi multinivel y ayudarme yo. Porque realmente, pues todavía yo seguía trabajando. Yo seguía metida en mi oficina, escuchando mis audios por el celular, pero pues tratando de ser libre. Bueno, yo no lo pensé dos veces. Yo compré para aquel momento lo que traía Guasanga, que eran estos cuatro cursos. ¿Verdad? Para aquel tiempo, te estoy hablando en febrero, no existía, el Dream Team estaba empezando. Todavía no existía lo que ahorita Frank les va a enseñar, que es lo que es la universidad del Dream Team. Carilu estaba conmigo, que también va a hablar ahorita con ustedes. Nosotras nos escuchamos todo esto, estudiamos un montón, empezamos a desarrollar las diferentes formas de trabajar. Claro, unidos a nuestro mentor, a Luis Font, que siempre nos estuvo indicando, ¿verdad? Pues cómo hay que hacer. ¿Qué yo hice? Pues mira, yo tomé acción masiva. Él me decía, haz esto y ahí iba yo a hacer mi hangout y otro hangout y otro hangout. O sea, yo no paraba. Literalmente todavía no paro. Ahora estoy un poco más comprometida con el equipo porque he crecido. Pero esto es algo de que tú no puedes parar de tomar acción. Acción masiva hacia tus sueños. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ahí nace mi marca personal. Tírate sin miedo. ¿Por qué tirate sin miedo? Porque pues la gente tiene miedo. Eso fue lo más que yo me encontré. Todo el mundo tiene miedo. El miedo te hace decir que no tienes tiempo. El miedo te hace decir que no tienes dinero. Porque si uno tiene dinero para ir al cine o para comprar comida, gastarte 60 dólares en una pizzería, pues tú tienes 60 dólares también para invertir en tu negocio. Lo que pasa es que uno tiene miedo de fracasar. Como ya las experiencias del pasado te marcan, pues tú dices, ay, ¿para qué voy a botar ese dinero? Pero no. ¿Sabes qué? Tírate sin miedo. Sigue invirtiendo en ti porque tu oportunidad va a llegar. Y eso fue lo que ocurrió. Así que por eso es que yo, ¿verdad? Pues le puse a mi marca personal. Tírate sin miedo. Es ahí cuando me tiré sin miedo y empiezan los resultados. De verdad que así como todos los que están empezando ahora, yo decía, ¿será posible? ¿Será posible? Pero aún detrás de mi cabeza podía haber una pequeña duda. Yo fui más fuerte que mis dudas aplicando mis libros leídos y todo lo más que yo podía para limpiar mis pensamientos y los resultados empezaron a llegar. Yo sé que estos resultados quizás no son tan grandes porque pues hoy día los resultados son mucho más grandes. Pero en aquel momento, yo generé el 477 dólares en tres días, gente. Era casi mi semana de trabajo. La semana de trabajo es petada en una oficina y la verdad es un ambiente bien difícil porque con el problema de la economía despidieron a muchas personas y la gente estaba como si fuese un barco que se está hundiendo y se están peleando por un botecito. Y eso era, quítate tú para ponerme yo. O sea, un ambiente bien difícil de trabajar, bien tenso. Desde que yo dejé de trabajar, yo me he quitado como 100 libras de los hombros. O sea, que realmente esto para mí era como 10 mil dólares. O sea, yo no tengo ni palabras para expresarlo. Cuando tuve esta comisión, 888 dólares en ocho horas, yo nunca había visto eso en comisiones. A mí me encantan las ventas. Yo soy una vendedora de naturaleza y yo nunca había hecho una comisión así en mi vida. Y mira que yo he vendido. Realmente fue una experiencia que yo quiero que todo el mundo viva. Ahí siguen las comisiones, como pueden ver. Yo empecé desde cero. Esto no, todos empezamos desde cero. 764, 1414 mil. Ahí ahí. Luego tuve un día de 2017. Estas son mis comisiones semanales ahora mismo trabajando mi plataforma de Guasanga. O sea, miren el potencial que hay aquí de ganancia. Siguen subiendo 2 mil dólares en 24 horas. Mis suscriptores en YouTube. Que yo pensaba al principio, pero ¿quién va a seguirme a mí? Realmente habrá gente que le interese todo lo que yo pueda saber. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo sé que a lo mejor eso te está creando a ti un pensamiento en tu cabeza de que realmente tú me vas a seguir. Realmente lo que yo aprendí en X y OY en multinivel me puede ayudar a mí, ayudar a otras personas. Si lo estás pensando, déjame decirte que es totalmente normal que lo pienses. Y déjame decirte que sí. Que hay mucha gente allá afuera que está esperando que tú le cuentes tu historia para que así ellos puedan decir contra pues espérate, si Mariemma hizo esto, yo también puedo. Y déjame hacerlo. Y va a haber gente que se va a identificar conmigo, otros contigo, otros con Luis, con Fran, con Kari. Y porque el mundo, aquí hay para todo el mundo. Como dice nuestro mentor, hay un mar de gente de afuera. Así que estos resultados tú también los vas a vivir si tú te unes hoy y tomas la decisión de unirte al Dream Team. Y deja que te contemos con lo que venimos porque el propósito de este webinar es enseñarte que todo lo que estamos logrando, que me ha tomado a mí nueve meses, tú lo vas a poder lograr en tiempos récord. Deja que te escuchen la sorpresa con la que venimos aquí en este webinar. Bueno, otra cosa que a mí me mató realmente de la alegría es mi lista de prospectos. Empezó a crecer y a crecer y a crecer. Yo jamás pensé que mientras yo estaba en una oficina metida, encerrada, yo podía prospectar personas. Usted sabe que si usted es un multinivelero o tiene un negocio tradicional y trabaja a tiempo completo, tú no puedes estar trabajando y prospectando. Porque es que no podemos. El ser humano solo puede estar en un lugar a la misma vez. Este sistema te permite que mientras tú estás trabajando en tu trabajo regular, tradicional, tú puedas prospectar personas y crecer tu lista. Y cuando tú llegas a tu casa, ya tú tienes gente para trabajar. Gente para tu poder, gente que te está buscando a ti para tu poder hacer negocio. Que es otro, un sistema de negocio totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Se llama marketing de atracción. Donde en vez de tú buscar a la gente, como dice mi prima, hostigar. Hostigar a las personas. La gente te busca a ti. Miren, yo nunca había cerrado ventas tan fáciles como las que yo cierro ahora. Que la gente me llama. Y yo, en 15 minutos ya la venta está cerrada porque ya la gente sabe lo que yo tengo. Sabe lo que yo ofrezco. Y hay otras personas que me han dicho, mira, no me expliques nada. Ya yo sé todo, aquí está mi tarjeta. Dios mío. Wow. De eso se trata. De tú tratar con la gente indicada, con la gente que te está buscando a ti. No tratar de convencer al que no quiere X o Y. Bueno, no solo logré prospectar y prospectar y prospectar, sino que también me han elegido como mentora del grupo, de lo que es Guasanga, a todos los élites, he podido dar seminarios y ayudar a otros con mi conocimiento, que eso para mí era un sueño. Yo decía, wow, tantas cosas que yo leo y aprendo y yo no puedo compartirlas con el mundo. Aquí en lo que es la plataforma de Guasanga, si tú decides, tú te puedes convertir también en un mentor de la familia Guasanga como tal y puedes dar tus entrenamientos, que yo entiendo que es una oportunidad bien bonita de poner un grano de arena en ayudar a los demás, pues como ven, me ha encantado. ¿Cómo veo mi futuro? Pues mire, yo veo mi futuro ahora mismo bien distinto como yo lo veía antes. Antes yo realmente sabía lo que quería, pero no sabía el cómo conseguirlo. No sé si a ustedes les pasa que tú estás en tu negocio o estás haciendo, estás emprendiendo algo y tú ya estás motivado, sabes lo que quieres, pero tú sabes que como que te va a tomar mucho tiempo. Es algo como una pelea interna. Esa pelea interna se terminó porque encontré la herramienta y el vehículo que yo necesitaba. Si ustedes van a montar un negocio exitoso, tú necesitas un vehículo y un sistema. El vehículo es nuestra plataforma y el sistema lo pone el Dream Team. Ahora mismo yo jamás pensé que yo estaría en Cancún unida a todo lo que es el grupo que para ese tiempo estaba, ahora son mucho más grandes y también poder conocer a Luis Font en persona a los pocos meses de haber empezado a hacer mi plataforma. Porque yo me unía a muchos mentores en el mundo americano y nunca nadie me contestaba, nunca nadie me hacía caso. Yo trataba y trataba, pero es bien difícil conectarse con la gente que sabe, con los gurús. Aquí es otro mundo. Gente, aquí tú te conectas al Dream Team y tú tienes no un mentor, ni dos, ni tres. Tienes 11, 11 mentores, todos especializados en diferentes áreas. Increíbles, realmente. Logré ir a Cancún. Ahora voy para Barcelona la semana que viene. Voy a estar yendo a Barcelona, voy a estar allá siete días con los fundadores de Huazanga en el primer aniversario. Y no solo eso, tengo el honor de poder compartir la tarima con nuestro mentor, Luis Font, en una conferencia donde también voy a poder ayudar a muchas otras personas también a que empiecen a montar su marca personal, empiecen a crear su blog. Porque realmente si tú no tienes tu blog, tú no tienes tu presencia en internet, tu negocio no existe. El otro día yo escuché que es tu identificación digital. Y es correcto. Inclusive fui a una tienda y la manera que me dijeron, ya no entregan tarjeta, ahora es búscame en Google. De eso se trata, de tú empezar y conectarte con gente exitosa como lo es Luis, como lo es el Dream Team, que todos tienen un talento único y lograr tus metas. Yo realmente siempre quise ir a Barcelona. Los que me conocen de antes de yo empezar mi marca personal saben que era un sueño y se están cumpliendo mis sueños. Se están cumpliendo mis sueños a la velocidad que Dios quiere que sean y a la manera que Él quiere, pero se están cumpliendo. Porque yo puse una acción y está ocurriendo. Tú también puedes hacerlo. Ahora, tienes que estar seguro realmente de lo que tú quieres lograr. Tienes que tomar una decisión hoy y ver las oportunidades que se te presentan. Y no puedes ver las oportunidades que te estamos dando hoy como que te estamos tratando de vender algo. Porque no, no es real. No te estamos tratando de vender. Sí, claro, hay un negocio porque todos somos emprendedores comerciantes, pero la realidad es que lo que se te está vendiendo es nada a lo que se te va a dar. Realmente lo que el Dream Team ha creado es algo fuera de lo que yo he visto en el mundo cibernético. Te puedo decir que es realmente una universidad. Y me enorgullece saber que soy parte de un proyecto tan maravilloso como lo que es el programa para principiantes. Esta presentación que ustedes acaban de ver, que va, este webinar va en conjunto con otros webinars que se han hecho durante la semana, te demuestra mi trayectoria por los últimos nueve meses. O sea, desde febrero, que yo arranqué, al día de hoy. Has visto cómo ha crecido. Son más de mil prospectos que tengo en mi lista. Has visto la cantidad de dinero que he podido hacer. Has visto cómo he crecido. Pero ¿sabes qué? Que todo eso lo hemos comprimido en un programa para principiantes donde en el mes de diciembre tú te vas a poder beneficiar del conocimiento de los 11 mentores por un costo totalmente ridículo. Y por algo que yo diría que vale más de 10 mil dólares. Y no estoy exagerando. Yo que he estudiado esto bastante, te puedo decir que Luis Fons se volvió loco. Se volvió loco. Él puso la idea. Todos los mentores dijeron, sí, sí, sí. Aunque sabíamos que el precio es ridículamente buen y sisísimo. Pero la idea no hay que ganar dinero aquí. Ese es el segundo plan. La idea es que ustedes puedan arrancar con el pie derecho. Se puedan unir al mejor equipo. Puedan coger el mentor que ustedes deseen coger. Y así puedan crecer. Porque miren, si yo lo hice sin saber nada, ustedes también pueden. ¿Verdad? Realmente, este es básicamente quién soy yo y qué he logrado. Yo escogí esta sección de la presentación porque sé que los puedo inspirar. Y si yo lo hice, ustedes también pueden. Pero ahora les voy a pasar a mi prima, Karilu, que está acá conmigo en Texas. Ella les va a estar explicando, porque quiero que vean lo que es el programa para principiantes. Karilu les va a explicar lo que es el paso 1 y paso 2. Y luego vamos a pasar con Frank, que les va a explicar el súper mega bono que está entregando el Dream Team cuando tú te unes a cualquier persona del Dream Team. Cualquier persona que te haya invitado a este webinar o que te haga llegar la grabación de este webinar es del Dream Team y es la persona indicada para tú hacer negocios con ellos. Así que les voy a presentar aquí a Karilu. Karilu lleva también unos 8 meses haciendo su marca personal. y ha tenido unos resultados extraordinarios. Karilu no está desarrollando la plataforma de Huazanga como negocio primario. Lo tenía como algo, como una herramienta y se ha quedado impactada con sus resultados. La verdad es que es un orgullo para el Dream Team. Y pues, sin más ni menos, les conecto aquí con Karilu. Perfecto. Saludos, mi gente. Qué bueno que estén aquí presentes en este webinar. Y mi intención con este webinar, como dijo mi prima, es enseñarte los primeros pasos a seguir. Pero te voy a hablar un poquito, un buen resumen de mí para que conozcas quién soy yo. No tengo, verdad, quizás las fotos como las tenía María y Emma, pero te voy a decir que Karilu Torres lleva en la industria de multinivel, va a cumplir simplemente dos años. Ahora en este mes, en este año 2014, trabajo en la industria de lo que es la salud, es lo que es mi nicho, ¿no? Y como dijo mi prima, durante el inicio de mi multinivel, yo comencé a trabajar con las redes sociales con buenos resultados. Realmente con buenos resultados. Pero llega un momento, como toda persona, quizás en un negocio regular, especialmente en un negocio multinivel, que lo hemos mencionado anteriormente, que resulte, como lo mencionó mi prima, está la situación del problema de la prospección, que es donde está, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Si tú no prospectas y no tienes clientes o personas interesadas en tu negocio, pues tu negocio va de picada, ¿verdad? Va de bajada. O no hay un aumento en que nosotros estamos trabajando para no quedarnos en la misma, en el mismo escalón, sino a todo lo contrario, ir subiendo de escalones, poco a poco llevar tu negocio a otro nivel y tus ingresos, pues duplicarlos, ¿no? Así que resulta que mi prima me habla de lo que es la plataforma de crear mi marca personal, lo que es Guasanga. En ese momento yo desconocía lo que era la marca personal. Sabía de las páginas de internet, veía mucha gente con website. Pero la realidad es que cuando busco información acerca de lo que es website, pues la realidad es que es bien costoso. Estamos hablando sobre 1.500 dólares, 3.000 dólares, una buena página de internet. Y con simplemente comenzar con la plataforma de Guasanga, que te lo voy a mencionar, aunque Frank va a hablar más adelante, con comenzar solamente con comenzar a crear tu blog, ¿no? Que es el primer paso que te voy a mencionar. Simplemente con 20 horas tú puedes comenzar a trabajar en lo que es tu marca personal. Así que, ¿qué fue lo que yo hice? De tomar la decisión de trabajar con lo que es mi blog, crear lo que es mi yo, mi visión, lo que yo quiero llevar el mensaje para todas las personas. Y entonces, ahí en este sentido, ahí pude comenzar a llegarle a diferentes personas de una manera simple, pero de la manera correcta, ¿ok? Aquí en este sentido nosotros estamos trabajando con llevar lo que es, por ejemplo, no es mi producto, ¿ok? Que no es mi producto. Es quién es Carilú, quién soy yo, y de esa manera comenzamos a trabajarlo. Déjame enseñarte qué es lo que te provee tu blogging, ¿verdad? Lo que es el blogging Viral, que es el primer paso. Tú vas a pagar 20 dólares para comenzar con tu blog Viral. Esta es mi página, mi oficina de línea en Huazanga. Si te fijas, como te mencionó mi prima, yo llevo una cantidad ganada, te lo voy a mencionar, llevo una cantidad de 5,832 dólares. Y resulta que no es mi negocio, o sea, es un ingreso que está llegando adicional a lo que es mi negocio multinivel. Esto quiere decir que aquella persona cuando entra a mi blog o ve lo que yo estoy haciendo, me pregunta qué es y cómo es, ¿verdad? Y Huazanga es una plataforma que te paga el 100% de comisión. Así que yo lo que hago, lo refiero, ya hablo de nuestro grupo, ¿verdad? Nuestro equipo de trabajo, nuestro Dream Team, nuestro Dream Team Guazanga. Lo que hemos creado, y le digo que con simplemente 20 dólares podemos comenzar, que es la realidad y lo que tú estás escuchando ahora. Con simplemente 20 dólares tú vas a poder comenzar. ¿Qué te incluyen estos 20 dólares que es el blogging Viral? El blogging Viral tiene, como todo producto, déjame que se desconectó, como todo producto, te va a dar unos videos para que tú los puedas escuchar y aplicar. Y esto es bien importante. Todo aquello que tú escuches con nosotros, todo aquello que tú encuentres en el blogging Viral, tú vas a aplicarlo al momento para que puedas obtener resultados. Si tú quieres tener resultados como hemos tenido la mayoría del Dream Team Guazanga, aquí lo que hemos hecho es escuchar y aplicar. ¿Toma tiempo? Sí toma tiempo, pero va a dependerle de lo que tú quieras lograr, ¿verdad? Y cuán rápido tú quieras obtener resultados. Dentro del blogging Viral te vas a encontrar con diferentes opciones, como te mencioné, pues la bienvenida, cómo vas a activar tu afiliado, cómo, ¿verdad? Trabajar con todo tu respondedor. Y esto es bien importante, lo que tienes que haber escuchado, lo que es el listado, lo que es el embudo, donde está el dinero, ¿verdad? Ahí es donde está tu dinero. El cómo crear, ¿verdad? Un listado con prospectos ideales para tu negocio, que estés llevando, sea multilivel o sea cualquier tipo de negocio. Ahora bien, si te fijas, aquí está lo que es la configuración del blog. Y con la configuración del blog, ya simplemente con esto, y te diría que más, ya los vendedores están cubiertos, ¿ok? Hay posiblemente que te encuentres con otras plataformas donde a lo mejor sea gratis, pero no vas a tener las herramientas de cómo crear tu blog o cómo configurar tu blog de la manera correcta. Así que aquí ya dentro del blog vas a tener la configuración del blog. Vas a saber cómo vas a poner los enlaces permanentes. Vas a saber cómo crear lo que es el SEO, porque tú necesitas, ¿verdad? Saber, optimizar lo que son tus artículos. Es posible que te haya dado, ahora, si lo has practicado anteriormente, a lo mejor tienes un blog completamente gratuito, ahora te pregunto cuánta gente ha encontrado ese artículo que has escrito. Te has buscado por internet y te has encontrado. Esa es la realidad. Si no, has la practicado ahora un momentito, es que busca tu artículo y mira a ver si lo encuentras. La idea es que aquí te vamos a enseñar cómo realmente optimizar todo aquello que tú escribas, no tan solo tus artículos, sino también lo que son tus videos, que eso sería más adelante. Pero el primer paso es saber cómo vas a hacer tus artículos de la manera correcta, ¿ok? Cómo insertar los videos dentro de tus artículos. Bien importante. Vas a saber cómo crear tu grabata y vas a tener más información en lo que es la configuración del blogging. Ya nada más con esa parte, tenemos cubiertos los ventulares, pero cabe mencionarla, que no simplemente es eso. Vas a tener más información acerca de cómo crear lo que es tu blog y de aquí te presento todo lo que tienes aquí, investigación y estrategia, publica diariamente, ¿verdad? Que se te enseña que lo ideal es que tú escribes un artículo diario en lo que vas creando tu marca personal para que la gente te conozca. Lo que es el video, ¿verdad? Lo que son los hangouts en vivo y los bonos especiales. Ahora bien, este es el primer paso. Compras tu blog Inverine, configuras tu blog, creamos los artículos, empezamos a crear videos, empezamos a crear artículos con contenido de valor, donde tú vas a saber cómo vas a poder optimizarlo y crear lo que es el SEO. Pero resulta que la otra parte donde vamos, es bien importante que tú tengas aquí, déjame darle clic aquí, es que está el círculo del éxito. El círculo del éxito cuesta 50 dólares, ¿ok? Y aquí vas a encontrar videos de personas profesionales y con experiencias dentro de lo que es la familia de Guazanga, donde te están también dejando saber qué cosas te van a hacer falta dentro del proceso que tú vas creando tu marca personal, ¿ok? Cómo vas a educar tu audiencia, eso es bien importante, ¿verdad? Qué contenido tú vas, qué claves son las que tú necesitas para poder educar a la gente que te está siguiendo y que te está viendo dentro de lo que es tu blog. Cómo trabajar, por ejemplo, con tus sueños y con las metas y hacer que estas personas también conectar a través de tus sueños y tus metas, ellas conecten contigo, ¿ok? Cómo descubrir el poder de la decisión buscando destino. Vas a tener varios videos de suma importancia. Resultados en la lista, actitud y enfoque, decisión y postura, el momento, por qué y cuándo, ¿verdad? Todos estos videos te van a ayudar a ti a crear contenido de valor de una manera extraordinaria y poderle llegar a estas personas. Pero, ¿qué pasa? Fíjate que ya Frank te va a hablar acerca de un bono que tenemos. Pues resulta que nosotros tenemos un bono ya creado. Ya, o sea, tú vas a tener aquí como que muchas cosas, ¿verdad? Como dice mi prima, es como de locura. Luis como que se volvió loco. Pero, o sea, tienes el blog in Viral, tienes el círculo del éxito que ya es la plataforma que te ofrece Wasanga y el contenido que te ofrece Wasanga. Pero resulta que si tú tomas la decisión de unirte a algo de Dream Team, ¿ok? Ya hay un bono creado a estas personas que ya están con el círculo del éxito. Y hemos cogido lo que es el círculo interno con Dream Team Wasanga y te enseño que se ha creado uno bono adicional, que si vamos a sacarle el costo, como hemos hablado todo, porque no lo voy a dejar de mencionar porque es importante que tú le veas el valor. Por favor, estamos hablando que si tú empiezas a calcular cada producto o cada video o cada webinar que hemos grabado cada uno de los mentores, tú estarías pagando adicional en cualquier lugar. Y aquí te estamos diciendo que porque estás en el círculo del éxito, esto te lo vamos a dar completamente gratis. ¿Por qué? Porque queremos que tú aprendas, que te desarrolles de la manera correcta, que obtengas resultados más rápidos que los de nosotros, que no pases por los tropezones, ¿verdad? Las caídas, los malos ratos, como hemos mencionado en otras ocasiones, porque a veces nos desesperamos y no sabemos qué hacer o qué pasos que seguir. Y aquí entonces cuando entras en lo que es la plataforma de ventas y negocios creado por Dream Team Wasanga, te vas a encontrar cómo crear lo que es el email marketing, que eso es bien importante cuando ya tengas tu listado de embudo. Vas a encontrarte con otros videos, por ejemplo, o otros audios. Te voy a dar un ejemplo de las cosas que te vas a poder encontrar para que puedas ver el valor que tiene cuando tú entras a lo que es el círculo del éxito. Disculpa. ¿Ok? Vamos a ver aquí. En el círculo del éxito, o lo que es el mastermind, porque son mastermind que hemos grabado, te vas a encontrar con... Los mentores han grabado diferentes videos o webinars, desarrollado su experiencia y en lo que definimos que es lo que le ha ayudado a tener resultados. O donde vemos que cada uno domina esa parte y decidimos entonces, como dominamos o somos unos expertos en esas áreas, decidimos grabar unos videos y unos webinars para que a la persona que entres con Dream Team Wasanga se le haga mucho más fácil el proceso. Por ejemplo, cómo crear tu programa de prospección en Wasanga. Cómo prospectar a las personas de la manera correcta. El segundo vas a encontrar, por ejemplo, qué decir y hacer con un prospecto. Esto es bien importante. Recuerda que no queremos ser unos vendedores. Aquí tú no vas a vender. Aquí tú vas a crear tu marca personal. Vas a crear entonces la necesidad a la persona porque necesita realmente saber lo que es la plataforma de Wasanga y porque necesita crear entonces lo que es su blog, lo que es su marca personal. Tú vas a darle la solución. No vas a empezar a vender Wasanga. Aquí está la manera correcta de cómo lo vas a hacer. Vas a encontrarte, por ejemplo, en el número 3. Cómo utilizar los videos para crear tu branding. Vas a crear entonces el número 4. Vas a tener cómo acercarte y prospectar en Facebook. Por ejemplo, los resultados de Carmen Alvarado y Ismar Gómez. Cómo hacer una campaña efectiva en Facebook. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan importante la plataforma de Facebook. Porque la realidad es que después de Google, ¿quién está? Es Facebook. Y si tú no sabes utilizar realmente Facebook de la manera correcta, amigo que me estás escuchando, estás perdiendo mucho dinero. Así que aquí te vamos a enseñar cómo crear una campaña efectiva en Facebook. ¿Cómo crear páginas de captura gratis? La introducción de un embudo de ventas. Cuando hablamos de embudo es que vamos a trabajar con tu listado, con esas personas que tú has, se han registrado en lo que es tu listado, tu autorespondedor. Y tú necesitas comenzar a enviarle mensajes con contenido de valor, ¿verdad? Y llamado a la acción para que esa persona entone la decisión de estar contigo, sea comprando tu producto o entrando a tu negocio. Tienes otro, igual, la continuación del embudo de ventas número 2 y cómo crear un infoproducto. Y este infoproducto puede ser algo que tú frescas completamente gratis a aquella persona que se registre. O puedes también aprovechar la oportunidad de crear un infoproducto para poder venderlo. ¿Ok? Así que te vamos a enseñar cómo crearlo. Pero yo entiendo que, estoy clara, estoy clarísima, en realidad no entiendo, estoy clarísima que esto es mucho, mucho dinero, donde 50 dólares no es nada para lo que tú vas a estar recibiendo de parte del DENTRIN Guasanga. Ya esto está creado. O sea, que ya tú, cuando tú entras, tú vas a recibir esta información, como es lo que te va a compartir nuestro compañero Frank, el bono que estamos ofreciendo durante estos próximos 30 días que comenzamos en diciembre 2. O sea, esto es bien, bien importante. Así que yo creo que hay una manera que tú no debes pensarlo. Yo te voy a enseñar, por ejemplo, para que tengas idea de cómo se ve mi blog, ¿verdad? Que es lo que yo he creado al momento. Vamos a buscarlo aquí. Y quisiera enseñarte, que me lo tenía aquí abierto, lo que yo he tenido ahora mismo, a través de lo que yo he aprendido, cómo ha incrementado mi listado de lo que es mi autorespondedor. Por lo que yo he aprendido hasta el momento, mi listado, yo comencé para el mes de febrero realmente a trabajar con lo que es la marca personal. Yo tengo 3.323 personas registradas en mi embudo. Son diferentes embudos que yo he creado. Y amigo que me escucha, yo creo que eso es mucho dinero, si bien trabajado, ¿ok? Bien trabajado. Te vamos a enseñar, como te mencioné, cómo prospectar de la manera correcta y cómo crear esos listados con prospectos calificados, ¿ok? ¿Qué he creado en mi blog? Para que tengas una idea de cómo se ve mi blog, he creado, como te vamos a enseñar, lo que es mi marca personal. Y tú vas a, la persona que entra a tu blog va a encontrar quién tú eres, qué es lo que tú haces, y vas a llegar un mensaje de contenido de valor. Y este es mi blog, ¿ok? Cuando tú entras a mi blog, tú vas a encontrar que Karilu es una persona que trabaja con la salud, con la vida y en marketing de reacción. Así que todas estas cosas que tú ves aquí, te las vamos a estar enseñando dentro de la plataforma de Wasanga. Pero en adición a eso, aquí lo que yo quiero que te entiendas es que el contenido que está ofreciendo el Dinting Wasanga no lo hay en ningún lado. O sea, no lo hay en ningún lado. La inversión, si tú quieres llevar tu negocio a otro nivel, si tú quieres comenzar a trabajar desde tu casa y comenzar a trabajar ingreso adicional, perfecto, si trabajas full time y vuelvo como part time, vas a tener las herramientas de aprovechar tu tiempo al máximo porque vas a tener paso uno, paso dos y paso tres. O sea, vas a saber la manera correcta de cómo trabajar tu marca personal. No vas a tener, como yo refiero, no vas a tirar cosas al aire, por donde empiezo, o quisieras empezar, pero no sabes por dónde empezar, la problema es de arrancar. Aquí vas a tener los mentores que te van a dar todas las herramientas, más el grupo de Dinting Wasanga, te va a estar ayudando a cómo comenzar a trabajar con tu marca personal, que el primer paso va a ser adquirir tu blog por 20 dólares y el segundo paso va a ser activar lo que es tu círculo de éxito. Así que yo, ni más ni menos, yo creo que esta información está más que valiosa para que tú puedas entender que vamos a trabajar contigo, pero lo más interesante va a ser lo que te va a estar trabajando, lo que te va a estar hablando nuestro compañero Frank, porque de verdad yo creo que Frank está igual que nosotros, Luis se volvió loco y este bono para el programa de principiantes de marketing online está extraordinario. Así que sin más ni menos, yo voy entonces a pasar a Frank. Gracias, Kari. Wow, qué resultado increíble, cuando uno se propone algo y uno tiene una meta. La verdad es que se logran cosas extraordinarias. Si no hubiese sido por el blog que tenemos y porque somos libres, no podríamos estar juntas con la familia. 3,323 personas prospectadas, o sea, en febrero Kari no tenía eso, ¿verdad, Kari Ló? Y inclusive ahora mismo estábamos cuadrando las ventas de ella y ella lo que hace es enviar correos, o sea, somos fiel testigos de que esto funciona. Otro, nosotros cuando empezamos nuestro blog, ¿verdad? Cuando tu blog arranca, tu blog arranca crudito, crudito, como yo digo, le voy a enseñar uno, o a sanga.com, ¿verdad? ¿Vieron el de Kari? Así es que llega tu blog. Así. Esto es un blog nuevo de paquete. Y miren cómo ella puso el de ella. Y así hay muchos más. Van a ver el de Frank, van a ver el mío, pueden ver muchos en el Dream Team, llueven los blogs que están bien bonitos. Y tú dices, wow, ¿cómo se hace todo eso? Todo eso te lo enseñamos en el programa para principiantes. O sea, te digo, todo lo que pasamos, todo eso se economiza. Como han visto, Kari te enseñó por encima lo que es como trabajar tu multinivel. Aquí les voy a presentar a Frank. Frank está en otro nicho totalmente distinto, y así pueden ver los diferentes puntos de vista. O sea, si eres multinivelero, no eres multinivelero, te gusta escribir, te gustan las cámaras, te gusta la playa, cualquier tipo de afición, ¿verdad? Deporte, hobby, que tú tengas, lo puedes monetizar. Déjenme encontrar a Frank. Déjenme un segundito. Frank, te voy a quitar el mute. Dime si ese eres tú. Frank. Sí, ese soy yo. ¡Yay! Bueno, pues, gente, le voy a comunicar con Frank, un amigo de nosotros y colega, que realmente ha aplicado todo lo que ha aprendido, y pues está teniendo unos resultados, y un crecimiento súper grande, donde cada día aprende más y más. Lo más que yo admiro de él también es que trabaja a tiempo completo. Es ingeniero, trabaja, y sale de su trabajo a trabajar sin parar en su marca personal, y de verdad inspira, inspira porque mucha gente se queja, se queja y se queja, y tú ves a los que se quejan, y a los que no se quejan, y tú ves los resultados, y de verdad que te motiva a trabajar, porque no somos aliens, ¿verdad, Frank? Eso es verdad. Te voy a pasar la pantalla, déjame aprender. Sí, cuando pueda pasar la pantalla. Espérate, bueno, también estoy aprendiendo. Screen sharing. Espérate, voy. Estas son las cosas que pasan cuando no están en vivo. Sí, estoy viendo cómo es que se pasa. Espérate, se me pasó esa. Oh, aquí, ok. Ups. Aquí, y entonces la doy a screen. ¿Están viendo mi pantalla? Ya no la están viendo. No, ya no. Ok. ¿Y ahora cómo se la pasa a Frank? Voy, 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 voy. Ok, click to start sharing. Ahí la ven. creo que era, aquí, change, change, por sí. Creo que era mi nombre, colocar como, no es administrador, sino, no. Ay. Ok. Bueno, para empezar a hablar y yo abro tu, yo abro tu screen. ¿Dónde voy? Empezar a hablar un poco, este, mi historia, eh, eh, digamos que es un poco, comenzó, eh, bastante, bueno, hace, hace ya unos cinco años, y, y yo como, como mucha gente, muchos, se sentirán identificados también, vengo de, ahora sí, esa creo que es mi pantalla. No, no sé la mía, pero yo te lo muevo. No sé cómo compartirla, pero. Mi historia comenzó hace, hace unos, eh, hace unos cinco años, yo vengo de una familia donde todo es, como las familias convencionales de estudiar, y de, y de, y de tener un trabajo normal, como todos, y, y yo, eh, llegó un momento que, que empecé, busqué la necesidad de encontrar algo más, algo más ahí fuera, y, y que, y que pudiera, y que pudiera llevarme a otro lado, porque, porque la verdad es que, ocurren tantas cosas, yo incluso tuve que, tuve que irme de, de mi país, de Venezuela, eh, hace cinco años, tuve que salir por, por circunstancias, bastante difíciles, y, irme a un país que no conozco, que no conocía, eh, con gente que no conocía, una cultura totalmente diferente, y cuando, cuando llegué, fue un año muy duro, un primer año bastante, bastante duro, y, y luego, igual, estaba en la misma, en la misma necesidad de, de tener algo más, y, y, bueno, ya había encontrado antes, y quise seguir, haciendo multinivel, y, y, y me di un portazo en la cara, porque, no tenía con quien, eh, o sea, no tenía como hacerlo, no tenía como, como, como encontrar prospectos, no tenía, no conocía, ni siquiera me podía comunicar con la gente de aquí, y entonces, eh, fue en ese momento en el que, prácticamente dije, ya no puedo más, y empecé a buscar trabajo convencional, y eso fue lo que yo se encontré, trabajo, eh, como ingeniero técnico, y, y, y empecé, ¿no? Pero llegó un momento en el que, llega un momento cuando, cuando tú tienes en tu mente, ese pensamiento de que, que quieras algo más, eso, es difícil que se vaya del todo, llegó un momento en el que, en el que me cansé, y, no, yo tengo que conseguir algo, algo más, más adelante, y, y empecé de nuevo, eh, yo soy muy caro, y empecé de nuevo, y cuando, y cuando empecé de nuevo, me hubiera dado otra puertas a la cara, pero en este momento empecé con más fuerza, y empecé a, empecé a buscar más información, eh, Maríma, ¿puedes bajarle a tus cornetas que me escucho, nos deben estar escuchando con eco? Sí, ya, ok, eh, y entonces, en ese momento empecé con otro negocio de multinivel, y, y quemé mi lista en nada, en, en dos meses había quemado toda mi lista, absolutamente toda, ya no, ya no tenía absolutamente a nadie, y, y fue un momento en el que salí a la calle, eh, estaciones de metro, centros comerciales, bancos, a todos lados, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, pero yo estuve en todas partes, y no solo buscando, eh, cómo encontrar prospectos, eh, personas desconocidas, sino personas que, que, con los que no compartía una cultura, y fue bastante difícil, y, y, y fue allí cuando dije, eh, voy a buscar algo más, voy a buscar algo más, aquí tiene que haber algo más, y empecé a buscar en el internet, pero cuando empecé a buscar en el internet, me volvió a otro portazo, más fuerte, porque perdí muchísimo tiempo, porque no tenía, alguien que me enseñara, sino que yo, por mi cuenta, me quise inventar la rueda, y empezar a buscar, a crear, a informarme, a seguir buscando, no quise invertir en, en mentoría, ni en, en cursos, y, y ahí, eh, perdí muchísimo, muchísimo tiempo, tiempo de dinero, porque al final, lo que tratas de ahorrar, no lo ahorras, sino que pierdes más tiempo, ¿sí o no, Mariela? Así mismo es, pierdes mucho tiempo. Exacto, entonces, eh, fue, llegó un momento en el que ya, estando un poco cansado, buscando aquí y allá, me encontré con Luis Paul, me encontré con Mariela, y, y empecé a, 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 a ver lo que estaban haciendo, y cuando escuché lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, cuando me explicaron, lo que era el método de, para crear una marca personal de verdad, cómo crear una marca personal, y no solo crear una marca personal para tu negocio, por ejemplo, en ese, en ese momento mi negocio es multinivel, si no para, para monetizarlo también en internet, se me, se me, se me, se me abrió el camino, jajaja, jajaja, ahí se me abrió el camino, y, y, y fue cuando, fue cuando empecé a aprender, no había lo que hay ahora, ok, eh, pero la, pero la, la curva de aprendizaje se acortó de una manera impresionante, entonces, eh, fue cuando empecé a crear mi marca personal, eso que están viendo ahí es mi blog, mi blog de Guasanga, como dijo María, los blogs los puedes ir optimizando, y nosotros te ayudaremos a hacerlo, ya yo tengo una marca personal, donde estoy teniendo muchos resultados, hay personas me, me contactan, y, y me buscan, me preguntan por mi nicho de mercado, yo ayudo a personas a, o sea, fue tanto la información que, que encontré, y, que Luis, que Luis inmediatamente, eh, me, logró decir, y ayudar a encontrar mi nicho de mercado, y, y que era eso, era, poder ayudar a la gente a hacer su blog, a que su blog se vea mejor, cómo hacer redes sociales, Mariema me ha ayudado muchísimo con las redes sociales, y cómo hacer el marketing, y, poco a poco, he ido, eh, creando, tanto una marca personal, como, convirtiéndome en un mentor, en mi nicho de mercado, con la ayuda de todos, y ayudando a muchas personas, entonces, eso es prácticamente lo que, lo que, lo que buscamos aquí, ¿no? Ayudarte a que tú ayudes a los demás, y, y crear una gran academia, no sé si puedes entrar en mi, entrar en mi, en mi, sí, ahí cuando lo ibas a dar en YouTube, entra en mi canal, por favor, este es mi canal de YouTube, eh, dale a, a, dale a mi canal, como tal, ahí donde dice Fran Castellanos, señores, les digo que esto es fuera de lo normal, aquí estamos, eh, reparando, algo que no sabemos por qué no funcionó, pero la verdad es que se ve bien, porque, porque es como una presentación, yo te digo lo que haces, estamos un equipo, bueno, este es mi, este es mi, vete abajo del todo, Mariemma, todo, 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 todo por abajo, vete todo por abajo, este canal es puro valor, todo el mundo, vaya y dale like, hasta abajo, todo, 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 esto es algo que a mí me gusta, y lo voy a hacer poco, fíjate, y si va subiendo poco a poco, tú te das cuenta, nada más con las imágenes, ve subiendo poco a poco, ve subiendo, fíjate, esto es un canal normal tú lo ves allí y es un canal normal esos fueron mis comienzos ahí fue cuando yo comencé a hacer mis videos ahí el fondo empezó a decir cómo hacer empecé a aprender en la academia empecé a aprender con el programa que teníamos en ese momento ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo un poco más rápido y ahora se puede ir notando la diferencia cada vez más de cómo va mejorando y llega un momento en que ya es un canal totalmente diferente ya es un canal totalmente atractivo a la gente y eso es lo que en principio eso es lo que hacemos aquí es intentar de que las cosas sean cada vez mejor y ese es mi nicho, tratar de que todas las cosas sean de que todo lo que hace sea competitivo y yo lo he podido lo he podido hacer por la ayuda de la academia, que no sé si la tienes por ahí abierta en la universidad sí, claro la universidad vamos a ponerlo aquí esta verdad lo que es la universidad el Dream Team vale, entra en email marketing voy por ahí hay una cosa que te acuerdas Frank como nos matábamos con esto oh my god mira, a mí Mariemma me enseñó a hacer email marketing yo le escribía, le llamaba pero es que no sé cómo hacer esto y nos reunimos hasta que llegamos un momento que nos hicimos mentores de email marketing y ahora con los correos bueno, imagínate la lista que tiene Carilu y los correos que nosotros enviamos que ya llegó un momento que dijimos que ahora tenemos que enseñarle a la gente todo esto que hemos aprendido y es lo que yo te digo nosotros ayudamos para que luego ayudes y es lo que a mí me pasó fíjate, si bajas allí eso es uno de los módulos de cómo hacer email marketing con Mariemma Torres luego está uno conmigo y igual muchos de los que están allí están siendo creados por ahora mentores en esta academia a ver tenemos audios tenemos audios, tenemos videos tenemos ven, mira en los audios nada más en los audios consejo para impactar impactar si hagas aquí, le das click le das click y empiezas a escuchar el audio yo te digo yo he hecho algún curso en el mercado anglosajón donde menos de la mitad de lo que está en esta universidad en este círculo interno que es nuestro círculo interno de mentoría menos de la mitad de lo que hay aquí tiene un costo de aproximadamente 1500 dólares y he visto de aún más sin videos estoy hablando solo de audios audios y escritos por más de 1500 dólares y cabe mencionar aquí que estos audios están hechos por personas con resultados que realmente yo he aplicado mucho de lo que he aprendido aquí aquí te habla Luis Font te habla Ada te habla Karilu Ada es una experta posicionando artículos Karilu es una experta en redes sociales Luis Font es experto en crear marca personal yo te pongo a ganar dinero en 30 días o sea aquí está todo realmente tú haces un combo de esto y tú ya nada más que ahí tú le sacaste el dinero a lo que hayas invertido realmente no, no, no ahí nos has robado y entonces a lo que vengo con todo esto que es lo que decía Karilu de lo que yo les iba a mostrar no sé si tendrás por ahí la imagen del del programa de la locura de Luis Font sí, sí la tengo aquí vamos a buscarla vamos aquí miren ok, por favor no, no, prometanme que no se van a desmayar por favor estén sentados yo por poco me desmayo pero Luis tú estás seguro que tú vas a dar todo esto de gratis y Luis no tenemos que ayudar al equipo y todo el mundo a trabajar no hemos parado estamos subiendo videos Frank ha ayudado con los videos y todo esto va a ser un bono gratis para todo aquel que realmente cuéntale Frank mira esto es de lo que hemos estado hablando es de lo que se ha estado hablando se ha estado hablando en las redes sociales también bastante que es el programa para principiantes del Dream Team ok es un programa que se ha creado donde se han unido todos los elementos de marketing ok en un video en video curso de 11 mentores que han hecho más de 107 mil dólares en 10 meses y cada una de sus fortalezas las plasmas en video para hacer un curso que nos enseñan y nos regalan porque es prácticamente regalado porque si en el otro era la mitad 1500 dólares imagínate cuánto cuesta esto te digo un poco yo sé que lo estás leyendo pero te lo explico un poquito ¿cómo debe ser tu estructura de marketing online de Luis Fono? ya con eso ya 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 con eso luego ¿cómo establecer tu marca personal con Mariemma Torres? ¿cuenta tu historia? bueno yo he hecho un pic de un poco de esa información y la verdad es que no bueno mejor no digo más mejor no digo más ¿gana dinero rápido con programas afiliados? mira hay uno por aquí que me encantó que lo estaba viendo que es que te encuentren con SEO en Google que es un programa tan completo que está hecho por dos personas por Zoraida Bajano y por Ángel Ramírez que Ángel Ramírez si ves aquí arriba es un experto convirtiendo prospectos en clientes y Zoraida es una experta en SEO y en cómo posicionar en internet ese ese módulo el módulo 10 que es uno de los casi últimos ya cuando llegas ahí yo te aseguro te aseguro que si has hecho todo lo demás allí cuando llegas allí estás teniendo resultados en con tu marca personal pero vamos que te lo puedo te lo puedo asegurar 100% y bueno ya después tráfico y cómo llegan a tu página web de con Rocío Carmonel y Font ya el cierre el cierre total y el de y este Frank el de por lo menos favorito mío identifica con precisión de rayo láser a tu prospecto ideal es algo que mucha gente comete el error por ejemplo si a ti te ha pasado y yo soy la primera que levanto la mano que conste que te pasas tirando mensajes a lo rojo en Facebook o en cualquier lugar vendiendo tu producto porque tú lo que quieres es vender y ayudar pero tú lo que no te das cuenta es que esa persona no quiere eso aquí se te enseña a cómo llegar a tu prospecto ideal y Frank y yo estamos haciendo campañas y verdad que es un éxito Frank mira yo recuerdo eso es experta Carmen Olmo que ha compartido muchas cosas con Mariema porque lo sé y yo recuerdo de montar campañas de montar mensajes en Facebook y Mariema decirme Frank ¿qué estás haciendo? borra eso ¿te acuerdas Mariema? si yo también he sabido he cogido los talleres con Carmen y con Luis y de repente dicen algo que yo digo oh my god si yo hice todo mal pero de eso se trata de aprender exactamente exactamente bueno este es el programa para principiantes de marketing que se está regalando prácticamente y bueno ah exacto mira esto otra locura otra locura de Luis sí porque aquí una de las una de las cosas que más tenemos es que nuestro mentor es uno de los más organizados bueno si no diría yo el más organizado en el Dream Team este es el calendario de actividades de diciembre porque es un curso de 30 días intensivos no solo con los 11 mentores sino con coaching personalizado ¿cierto Mariamma? así mismo sí no así mismo o me estoy dejando algo por fuera no son 46 sesiones de adiestramiento para cualquier persona que entra al Dream Team que si por ejemplo como Carilun que su que su plataforma principal es su multinivel y a veces no tiene tiempo para trabajar con lo que es el desarrollo de la marca personal los conecta directamente a estos adiestramientos y tú no tienes que estar pendiente a nadie o sea el Dream Team hace todo por ti exactamente yo tenía una una chica que me preguntaba Vanessa se llama me estaba preguntando ayer o antes de ayer me decía pero ajá pero cómo hago cómo me dices tú que para hacerlo pero tú me puedes ayudar y yo sí claro que te puedo ayudar en todo momento te puedo ayudar pero es que no vas a necesitar que yo esté encima de ti pero en cuánto tiempo puedo tener mi blog list tu blog list lo puedes tener en el momento que tú ingresas ya tienes el blog y el siguiente día ya lo tienes montado y el tercer y el segundo día ya estás montando información y otra cosa capacitaciones para nuevo o sea nosotros te estamos hablando de un programa para principiantes donde te vamos a dar un bono pero si tú solo tienes tu blog mira todos los capacitaciones que hay para personas solo con su blog o sea tus 20 pesos tu Dios mío señor se convierten en una inversión súper buena aquí hangouts para nuevos personas que ay yo no sé cómo hacer un hangout yo no sé cómo abrir google como estaba yo a mí nadie me enseñó te digo que los primeros hangouts ni los grabé salí y salí gritando cosas que no tenía que gritar porque no sabía dónde estaba el mute aquí te invito no unos desastres que si tú ves mi canal te muere de la risa aquí te dan el hangout y Zoraida y Linda te dan un adiestramiento te enseñan cómo abrirlo cómo cerrarlo cómo poner la banderita o sea wow ya hubiese querido yo Dios mío tener esta ayuda si eso es otra cosa que nosotros cuando comenzamos no existía este programa esto se ha ido creando la academia y la universidad se ha ido creando durante estos 11 meses son 11 meses duro donde se ha estado creando la academia y yo te digo si yo yo quisiera ser nuevo ahora entrar con todo esto no te parece si yo también bueno estamos viendo gente estamos viendo a Alan estamos viendo a Yolanda Yolanda viene de España empezó no lleva 30 días y ya tiene su blog corriendo ya yo la veo por ahí en hangout todo el tiempo y yo digo guau como están volando pero imagínate si están montados en este Lamborghini de escuela Yolanda fue una Frank que cuando compró el círculo y el blog yo le digo ah pues aquí está tu bono y le mando el bono y me dice pero que es esto yo no voy a comprar más nada yo no este es tu regalo me dice en serio y yo si ella está escuchando este webinar y yo le dije si ese es el bono y me dice pero si tengo un montón de videos yo le dije yo sé yo sé que el Dream Team está loco pero así es es así es así y bueno lo más fíjate para cerrar porque yo creo que yo llevo mucho tiempo hablando yo quiero cerrar haciendo una digamos un tiro al blanco en resumen de lo que es o sea de para qué está el Dream Team y qué es lo que quiere conseguir yo creo que abras Google un momento voy por ahí si estoy aquí voy voy por ahí Google fíjate la mayoría de las personas que están en negocios de multinivel que están en negocios de o que están vendiendo cualquier cosa lo que sea que llegan al internet lo que quieren es que la gente los consigue en internet es igual que cuando estás en la calle dando tarjetitas a la gente para que te encuentres es lo mismo yo lo hacía yo iba a las colas y lo hacía entonces exactamente ya sabes por dónde voy fíjate una cosa si a ti te buscan y te dicen bueno Frank Castellanos todas esas desde la primera bueno la primera no eso de Wikipedia no es mío mi castellano es con ese pero fíjate la primera la segunda la tercera y las imágenes y si sigues bajando hay más todo eso es información que yo le comparto a la gente con mi marca personal de lo que de lo que yo de lo que yo imparto entonces imagínate tú tener tu tarjeta que tú se le das a alguien y dice oye búscame en internet o tú le das tu tarjeta a alguien y le dice aquí está mi teléfono ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? lo primero que va a hacer va a llegar o desde su iPhone o desde su teléfono o va a llegar a la casa se va a meter en Google y busca su nombre a ver si no eres un asesino en serie por lo menos entonces ¿qué pasa? que cuando llegan y te buscan lo que van a encontrar va a ser tu información de valor tu marca personal e incluso sea lo que sea que tú estás buscando por ejemplo mi nicho de mercado a la que yo estoy estoy trabajando ahora estoy ayudando a mucha gente a hacer sus videos a hacer videos para blogs y es por casualidad he estado trabajando con eso por ejemplo María Mocón pon pon videos para para blogs por ejemplo videos para blogs que es algo digamos bastante si alguien está buscando como si lo busca eso por ejemplo videos para blog y el primer video que te aparece es el mío y si sigues por abajo incluso hay más videos y más artículos míos por ejemplo pon que es un poco más específico que es más específico de lo que yo hablo porque en realidad las personas no solo buscan videos para blogs sino que si alguien está con su blog y quiere mejorarlo va a buscar mejores videos para su blog por ejemplo pon mejores videos para blog y de 2 millones 30 mil personas tú estás primero Frank exactamente entonces que quiero yo resumir con esto esto es lo que nosotros enseñamos en la academia que tú tengas un negocio tú tengas un multinivel que tú tengas una marca personal sea lo que sea que tú quieras enseñar ahí fuera tú aparezcas en las primeras páginas de Google y que no solo eso para poder monetizar tu negocio sino que también la misma plataforma te lo puedes monetizar hay otra cosa también que aquí voy a cerrar y ya ahí sí les digo que estén sentados esta no sé María, ¿quieres hablar tú del precio de lo que cuesta es todo este curso toda esta plataforma lo de los 10 mil dólares bueno tú lo puedes explicar no, no para mí la verdad que yo estoy súper contenta de que tú estés aquí en el webinar realmente tú lo puedes explicar yo estoy en shock con ese precio mira este no son 10 mil dólares ni son 5 mil dólares aunque deberían ser como unos 15 mil dólares pero bueno no, no, no te digo algo esto es prácticamente un regalo ok el curso creo que lo tienes ahí abierto no, no tienes abierto ya el curso con todos los 11 mentores con los con todas las con toda la información que vas a obtener con el coaching con con todos esos 11 videos que los vas a ver en vivo porque se van a hacer webinars así van a ver webinars como este van a ver coaching en vivo todo lo que vistes en el en tu la plataforma que tenemos del círculo interno con toda esa capacitación que hemos ido recopilando durante todo este tiempo y teniendo el resultado que hemos tenido absolutamente todo eso ah bueno ahí lo dice mira solo por 80 dolaritos bravo así mismo es 80 dólares y como que yo yo es que yo en ese momento estaba todo el mundo así con la boca abierta no y actualmente es gratis actualmente es gratis pero porque realmente no te se te cobra nada los 80 dólares es por tu adquirir tu blog y tu círculo es como un premio como cuando tú le dices a tu hijo sácame a la escuela buenas notas y yo te voy a comprar un juguete o te voy a comprar un ipad o le vas a dar un premio pues aquí lo mismo lo único es que a nivel profesional nosotros el dream team nuestro mentor Luis Font nos está dando un premio por nosotros tomar acción en nuestra en nuestro negocio y decir sabes que me tiro me tiro con ti tenis voy a estudiar y te están dando un súper bono realmente tú sabes cuánto tiempo me costó a mí hacer mi historia Frank yo estaba en Cancún con Cadu que también está conectada a este webinar y con Karina estuvimos hasta las 5 de la mañana y todavía yo no sabía cómo escribir mi historia yo estoy hablando en marzo imagínate los meses que han pasado que yo he ido estructurando esto y te lo vamos a regalar aquí o sea esta es mi parte yo te voy a enseñar cómo conectar tu historia a tu vida para tu vida a tu historia para que tu gente conecte contigo porque de eso se trata de que la gente vea que nosotros tenemos hemos pasado por lo que tú estás pasando si tú tienes un multinivel en mi caso y has luchado 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 para echarlo adelante y por más que luchas no echas adelante yo me identifico contigo porque a mí me pasaba pero el problema no era el negocio y el problema no era yo el problema era que me faltaba una herramienta si tú eres un hombre que está tratando de echar adelante y tienes a tu familia y quieres seguir creciendo y tienes conocimientos en tecnología identifícate con Frank si tú eres una madre sola madre y padre luchadora emprendedora que no puedes estarte dando el lujo de irte a trabajar a la calle porque tú tienes un hijo que tienes que cuidar identifícate con Karilu o sea con cualquiera nosotros tenemos aquí un menú de todo aquí hay de todo mira yo he visto blog yo he visto blog de salud he visto blog hasta de mecánica he visto de todo he visto de todo así mismo es aquí hay de todo y Ángel Ramírez un venezolano que dicen que Venezuela que es el país más difícil mira este hombre está rompiendo el récord respectando trayendo gente creciendo su embudo es increíble como ese hombre está creciendo y todo desde un país que si vamos a ver las oportunidades son casi nulas a Dalimas esa mujer es impresionante el potencial que tiene para generar contenido se ha educado como no tienes idea y no hacía un dólar con su primer blog y ahora está llegando rompió creo que los 10 mil tienen mucho que ofrecer ella es parte de las que nos están también enseñando en las diferentes sesiones de training que tenemos Rocío Castro que es la que nos puso a todos a aprender a hacer campañas de Facebook cuando no sabíamos ni que era una campaña y Rocío de repente creciendo sus fans cuando yo empecé en el Dream Team mi fanpage iba por 20 o 30 ya pasé las 6 mil personas y personas interesadas si eso ha sido a base del Dream Team no solo 6 mil personas sino 6 mil personas interesadas porque lo ha sabido hacer bien porque lo ha aprendido aquí les voy a enseñar aquí rapidito quiero que vean voy a entrar al Facebook para que vean la fanpage de nosotros realmente todo esto yo lo he aprendido con el Dream Team por eso yo no puedo ofrecer algo que yo no use y yo estoy segura que Karilu tampoco ni Frank tampoco ah mira aquí te voy a enseñar la de Karilu ay caramba perdónenme Karilu ella el otro día abrió esta Karilu abrió una página y en menos de de 3 días ya estaba por mil seguidores esta es la de su blog ¿verdad? mira 8 mil 8 mil 8 mil likes 8 mil likes y las ventas vuelan o sea Karilu ha roto récord en el mercado hispano con su multinivel todo esto ha sido aprendido en la academia en la universidad y en la academia estamos nosotros estamos todos comprometidos full con la con lo que es el Dream Team y les voy a enseñar la mía que es tírate sin miedo acá esta yo empecé en cero literalmente inclusive si vamos a la mía si entra a la mía te dice que aquí arriba te dice todas las personas que yo he comprado porque tú compras los likes pero tú no quieres cualquier like porque yo no quiero un like de una persona que no le interesa crear su marca personal porque eso me está ocupando espacio yo quiero un like de una persona que realmente va a interesarse en mí y eso es lo que se te enseña aquí en el Dream Team y la tuya es Frank cuidado cuidado que estás que estás estás dando información del curso ah pues sí si es verdad mira si quieres métete porque hay una cosa importante métete en la universidad de Dream Team métete en la universidad Dream Team aquí no la de en la de Facebook en el grupo uh sí 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 eso es importante nuestro foro que está incluido algo aquí importante que quiero comentarles si me ajá ajá esto y hay una cosa muy importante que es en lo que nos basamos en esta academia es lo que nos ha enseñado Luis Fon desde un principio y todos lo aplicamos muchísimo es que nosotros aquí venimos a ayudarte en todo momento vamos a ayudarte Karilu lo ha dicho lo ha dicho Mariemma en todo momento lo que queremos es ayudarte a que tú puedas lograr hacer lo que sea lo que sea que necesitas hacer para tener resultados con tu blog y sea lo que sea que necesitas hacer es algo por lo que ya todos hemos pasado sabemos cómo ayudarte en este este es nuestro nuestro digamos nuestra universidad como tal y aquí cualquier pregunta que tú coloques aquí salen bueno mira por ejemplo ahí está uno de los mensajes que está poniendo o sea de Bayron Serrano está haciendo una pregunta y después en la parte de abajo todo el mundo empieza a responder porque siempre hay alguien que va a responder tu pregunta somos más de 500 personas ya creo que vamos ¿no? si ya somos te digo ahora mismo 572 personas y es cierto haces una pregunta y boom mira aquí y la bienvenida todo el mundo te da la bienvenida y bueno mira hola equipo hay un problema alguien me puede ayudar ya dirá 8 personas contestándole o sea que te digo que nada más que el foro vale 100 dólares yo diría mensual y esto más gratis no no a ver yo te digo yo he estado en un foro como esto de Facebook igual pero en el mercado anglosajón y eran 50 dólares mensuales un foro parecido y no era tan bueno como este claro era inglés y eran 50 dólares mensuales y esto es gratis exactamente y es puro contenido aquí no se permite hablar de ningún multinivel aquí nadie porque todos somos multiniveleros todos somos emprendedores y más en mercado latino que sabemos la influencia que hay aquí nadie nadie te vende nada sin puro contenido de valor puro o sea yo este grupo cada vez que veo un mensaje lo leo y edificación totalmente edificación todo eso te lo estamos dando gente no lo pienses más toma acción hoy mismo realmente una oportunidad como esta no la vas a tener de poder empezar un año nuevo con un nuevo negocio con un nuevo aire en tu vida porque si realmente hasta el día de hoy si tú llevas 3, 4, 5 años en tu multinivel o 4, 5 meses y tú todavía no tienes 20 personas filmadas créeme que tú necesitas esta herramienta yo llevo sin parar desde junio afiliando más de 10 personas al mes y en mi multinivel Frank y todo lo que me estás escuchando yo no te afiliaba más de 3 personas y eso era pariéndolas como dicen en Puerto Rico o sea hasta rogando pateando la calle y no podía dormir no podía dormir porque decía Dios mío no voy a cuadrar el mes se me va a caer la posición y todo eso se acaba aquí porque tú puedes traer más gente y más gente y más gente o sea tu nivel de crecimiento tú mismo no te lo puedes ni imaginar como todo hay que pagar un precio o sea tienes que sentarte a estudiar tienes que escuchar los audios pero Frank que está en España yo estoy en Texas y él puede escuchar esto cuando a él le dé la gana yo cuando a mí me dé la gana o sea cuando tengamos tiempo para decirlo un poco más más suave sí porque hay gente que tiene que si cocinar que si diferentes en turnos yo tengo por ejemplo a Alexo trabaja de noche y de días que tiene tiempo pues mira te ajustas te ajustas a ti o sea lo escuchas cuando tú quieras y cuando tengas las preguntas te vienes aquí cuando tengas tus dudas este calendario está puesto en el Dream Team ya tú sabes que hay capacitación te conectas y tú le haces las preguntas sea Luis Font sea Mariema sea Carmen sea Carilú Ángel cualquiera de ellos sabe la información o sea no creas que porque entraste con Mariema tiene que ser Mariema o Franco con cualquiera todos nosotros somos un gran equipo todos nos llevamos súper bien verdad que sí realmente es una familia mucho respeto entre nosotros mismos nuestro mentor la verdad es que aparte de su familia yo creo que se desvive por el Dream Team o sea yo de verdad que te puedo decir que mejor oportunidad no vas a tener así que no lo pienses más toma acción yo creo incluso yo creo que hasta mejor oportunidad pueden tener les voy a decir algo son 80 dólares eso es verdad son 80 dólares pero si tú vienes o sea si tú entras al curso y no solo entras solo sino que le dices a un amigo y dice mira vamos a meternos en esto que esto me gusta por ejemplo si estás en multinivel si estás en multinivel seguro por lo menos 5 personas que conozcan que estén en multinivel le va a interesar hacer su marca personal en internet si tú traes con la primera persona que tú traigas y que entre contigo al curso y que haga un blog igual tú no pagas los 80 dólares hasta cuánto pagas mariema bueno si traes a una persona contigo pues como dice te paga 100% comisión solamente pagarías 10 dólares que es lo que no se te reembolsa que es la cuenta de afiliado que es la cuenta de afiliado hasta el perro hasta el perro se me vio loco hasta mi perrito bueno gente perdonen cuando suena la puerta yo creo que con eso podemos cerrar la presentación yo voy a abrir una sección de preguntas pero quería primero confirmar con todos verdad no tienen más dudas voy a parar la grabación así que ha sido un placer no se me vayan voy a parar la grabación Frank despídete del público chao chao a todos no se lo piensen más tomen acción y seguramente nos veamos del otro lado en el programa así que adiós ya saben que comuníquense con el afiliado que te conectó con este webinar porque esa persona está en el Dream Team y esa persona es la indicada para tú unirte de verdad que con cualquiera que sea del Dream Team tú vas a estar en buenas manos no lo piensen más tírense sin miedo y nos vemos dentro del Dream Team ¡Gracias!